Los trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño. Es una causa recurrente de diferentes problemáticas psicológicas o por causas de enfermedades médicas. Por lo que es importante saber diferenciar dicho problema, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Es importante definir que hay una discrepancia en los problemas de sueño. Hay una problemática de sueño de inicio, una problemática de sueño de mantenimiento y una problemática de sueño intermedio. Saber diferenciar esto nos va a permitir poder saber cuál es el tipo de insomnio que nosotros tenemos y cómo realmente proceder. Las respuestas que nosotros usualmente podríamos tener para solventar estas problemáticas tienen que pasar por una respuesta farmacológica y por una respuesta psicológica, las dos de la mano. Pero siempre con el profesional adecuadamente acreditado. Porque qué es lo que pasa, una respuesta farmacológica por más de una semana puede causar algún problema de adicción. Pérez manifestó que los problemas del sueño pueden ocasionar dificultades de aprendizaje, problemas de humor, entre otras afecciones. Vamos a tener muchas dificultades del aprendizaje y muchas dificultades de atención en nuestra vida diaria. Aparte de eso, problemas emocionales con respecto al humor. Y estas problemáticas pueden verse constantemente en nuestra vida diaria si no tenemos una adecuada calidad de sueño. Es por eso que es importante adoptar a las siguientes estrategias. En primer lugar, no ingerir líquido dos horas antes de dormir. Es importantísimo para no despertarse tanto en pequeños como en adultos. Evitar hacer muchas actividades que demanden mucha actividad física, pero también mucha actividad cognitiva dos horas antes de dormir. Sobre todo es importante utilizar la cama para dormir o para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros hagamos otras actividades en la cama puede asociarse directamente y a nivel psicológico va a influir. Entonces, si nosotros comemos en la cama, vamos a asociar la cama con comer y no vamos a dormir exactamente. Y por último, una recomendación importante es tomar los té relajantes, hacer meditación nocturna antes de dormir, que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de sueño. Noticias 12, Darlen Tellez.